¡Eso se hagan los hijos! ¡Para ustedes y Mayovera! ¡Saludos para Israel Rivas! ¡Cien por ciento carnavalero bailador! ¡Cien por ciento carnavalero bailadora bailán por cerabelas de Streetol rivas! ¡Cien por ciento carnavalero bailando! ¡Ahí ya teρεa bailaranzas! ¡Por cera importante son lasこundñas del brunch! ¡Cien es que嘉! ¡Y como grita nuestro chero! 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 ¡Ven! ¡Arriba! ¡La flota que revalera!